Salí a buscar un sueño viejo Dejé volar mis pensamientos No me asustaban las sorpresas Tenía mi corazón nada Pero no sabía todo eso Lo que me esperaba Crucé montañas y praderas Ando entre en bicicletas Hasta ya el fin de madrugada Llega a la puerta en su casa Y ya el fin de madrugada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!